qué es lo que ustedes dicen mi gente bueno hay bobos la voz está volviendo para atrás mi gente activo dándole la vuelta al planeta tierra un saludo a los extraterrestres un saludo a todos esos monstruos que me ven a los diablones que lo que ustedes dicen los joseadores los verdaderos scammers a todos ustedes un saludo a los que se están buscando su cuarto como sea que están trayendo cuarto para la mesa el clavo está fuleteado están cogiendo vacaciones pinteado y corona oye la que hay ya lo que trabajan de 9 a 5 también que hay que tener para hacerlo viste oye ya descubrí el plan de alofoque contra roche y no voy a ser partícipe no voy a ser partícipe mucha gente dice que yo defiendo a roche mi gente yo no defiendo a nadie y quién es roche será roche amigo mío o un seguridad mío o un pana mío roche no es nadie mío simplemente que roche un dominicano igual que yo entiende y es un joseador y es un tipo que subió de cero de rapear en una cancha sin ninguno para ir a un estudio de pinga viste por ahora es millonario rápido y furioso y no bendice y alofoque conforma te manito que tú tengo una posición que mucho no no pueden llegar aunque quisieran tan bloqueado no tienen el dinero para invertir y quizás no tiene la visión que tú tienes porque yo no te quito mérito tú eres más que un artista tú eres duro bro pero yo estoy claro bro roche tiene la página más dura ahora mismo el movimiento paralelo el youtube más de pinga a nivel de música es el de roche me entiende él lo hizo con el lápiz lo hizo con el lápiz llégale él ama el lápiz el lápiz es loco porque es loco con el lápiz pero él no soporta el hecho de que el lápiz es una mente maestra como él y no está con él que el lápiz es una mente maestra individual el lápiz no anda en esa viste eso lo que pasa que el foque le llegó a la vuelta roche se está quedando con todo no viste y lo está haciendo con malicia porque sabe que el roche y te pasó el rolo no me taló foque music punto ne marito yo entro al foque music punto ne y veo post lo más reciente cinco días atrás no culpe el éxito de otro por tu fracaso bro porque tú ha florecido en muchas cosas pero fracasado en otros proyectos que tú no quieres fracasar y ver que florece en los proyectos que tú fracasas y tú le quieres echar tierra en vez de echarle abono tú quieres echarle y el visita tú quieres matar los frutos bro deja que roche y progrese que tiene derecho a progresar mi hermanito tú desaparecido a todo el mundo bro para quedarte tú y dar más ejemplo porque tú por un lado un ejemplo pero por otro lado tú no quita los créditos nosotros porque tú un día se la da el alfa y cuando el alfa te la quita se la da quien sea y se la quita el alfa porque tú juegas con la mente de los tígeres tú no eres real bro tú no eres cien por ciento orgánico puro por una leña por un leña y va a decir por una línea bro tú no eres así bro yo soy un tígeres bro yo soy un tígeres que yo soy tan de pinga que yo le he sido leal a gente que me ha traicionado bro yo no he hablado mierda de gente que me ha acabado manito porque que yo no camino por como el otro camine yo camino por como yo soy por dentro por fuera por mi mente por mi alma por mi espíritu mi corazón yo sigo lo que yo soy bro yo no soy bueno con alguien porque bueno conmigo si tú eres bueno conmigo y no me cae bien y tú no eres de mi agrado suelta a pie manito le llegaste a la vuelta tú eres falacia bro tú no ves como dijiste en el live que el alfa cambió el número y tú no lo tienes y cuando ven a ver tú ni lo vas a tener bro me entiendes porque tú ha basado todo lo que has construido tú puedes hacer lo que tú quieras con eso porque eso tú que tú lo ha construido su trama te lo has ganado tú ahí aunque tú tienes tus compañeros que han ayudado por eso te lo has ganado tú ahora tú has destruido muchos de tus propios proyectos bro que tú crees que los boricuos quieren saber de ti loco tanto que tú le lambi la lambio y se le y se le ve en la entrevista y en la vuelta que la vuelta se da forzada porque tú crees es más mi gente yo no soy aire ni nada igual yo voy yo voy a terminar este vídeo va por cinco minutos treinta y cinco mi gente todo primer fenómeno todo primer artista todo primer pega se va con alofoque a europa de gira y más nunca hacen la segunda gira con foque no me diga bro no me diga que no es uno ni dos son todos qué pasa lo mismo tú eres un hater bro y tú tienes todas las conexiones del mundo bro a mí no me importa bloqueo a mí no me importa nada porque yo no vivo de esto ni dependo de esta maldita mierda bro esto yo lo hago porque me sale la gana me sale de corazón habla aquí en esta cámara para que los fanáticos que me siguen y esta plataforma que estoy creando le guste lo comparta y si no también me de su opinión pero no diga que por hacerlo diga que como por muchas cosas que tú haces bro que la propaganda que le está haciendo a rocha ahora mismo es porque rocha está pasando el rolo el solo porque rocha no tiene a nadie no tiene a restituyó y dos o tres malocoritas pero recuerda que los malocoritas de rocha está muy por abajo tú tienes los alta gama al lado tuyo tú tienes todo el mundo no mira lo que hiciste con capricornio en la misma entrevista de capricornio en la nueva en la nueva versión de capricornio en el camión que tú dijiste tú estás vendemos con capricornio bro tú le hiciste su malocoro a capricornio bro pero con el pueblo no cariño mío cuando el pueblo dice si es bueno tú puedes mover ficha y tú tienes mucho potencial bro porque tú tienes más de 12 13 14 15 años en el juego me entiendes eso como que tú vayas a la escuela y te digan por 20 años el mundo es redondo y que vemos lo que te diga el mundo ya no tú vas a decirle aunque esté 100% seguro 100% el mismo dios en un humano mira yo soy dios en el mundo yo lo hice llano ruede está loco yo tengo 20 años en la escuela diciendo que el mundo redondo y tú me voy a decir ahora eso es lo que pasa mi gente no se dejen llevar de foque a foque que fue el que más hace dinero y el que más florece y el más demagogo el más aire pero deja tu envidia bro deja tu envidia envidioso fue que envidioso bro you are hated bro low key you are hated bro you are stopping rochi no te dejes y a los otros altitas también que se hagan hombres se pongan los pantalones y que dejen de estar siguiendo órdenes de otro hombre usted ve que es ridículo se ve usted que yo lo llamo y diga que es más yo no soy así porque eso sería un ridículo lo que hacerlo y óyeme bloquea fulano ahí y restringelo y no le responda y el manito ellos son hombres químicos un hombre llámate a químicos llámate a kiko llámate a pila de tigre que más locos son ellos que más locos son ellos porque para serte sincero dichoso 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 que roche le tira y le responde en comentarios y le hace videos y van y live porque kiko está duro y está en un nivel de ator pero kiko no está a nivel lo de el flow de kiko es chisme y farándola porque casi fue que él no pudo acostumbrar a nosotros dichoso es bro aquí que ni le conviene hacer lo que tú le estás tratando de decir que haga ni al cherry ni a honguito ni porque son gente del momento bro cherry es más artista que todos esos tigres y también si no va se fue a pique honguito también para mí honguito no es artista honguito puede ser el primer artista en traer 300 grammy a la república dominicana y para mí no es artista bro me entiende porque no lo es mi gente esa es la que hay pop off